El presidente de Haití Fue asesinado este miércoles Según el primer ministro saliente Claude Joseph Un comando integrado por personas extranjeras Ingresó a la casa de Jovenel Moïse Y le disparó La esposa del mandatario Resultó herida de bala en el ataque Y ya está hospitalizada Esto según un comunicado Leído por el propio primer ministro Joseph, quien se esperaba Que fuera sustituido esta semana Luego de tres semanas en el cargo Llamó a la calma de la población Y aseguró que la situación de seguridad del país Está bajo control Ya que será mantenida por el ejército Y la policía También condenó el magnicidio Que calificó como un acto de barbarie El presidente se enfrentó A una fuerte oposición Por parte de sectores de la sociedad Que consideraban ilegítimo su mandato Hay que recordar que en los últimos cuatro años El país ha tenido siete primeros ministros Moïse había gobernado Al país más pobre de América Latina Por decreto Después de que las elecciones legislativas Previstas para 2018 Se retrasaran Y se agendaran Para el próximo 26 de septiembre Unos comicios En los que Moïse No podía ser candidato El mandatario Había convocado Para la misma fecha Un referéndum Para aprobar Una nueva constitución Tras dos aplazamientos Por la pandemia De coronavirus Este proyecto de reforma Destinado a reforzar El poder ejecutivo No contaba Con el apoyo De la oposición De organizaciones civiles Ni de la comunidad internacional Cabe destacar Que la carta magna actual Fue redactada En 1987 Tras la caída De la dictadura De Duvalier Y declara Que toda consulta popular Destinada a modificar La constitución Por referéndum Está formalmente prohibida Los críticos También han afirmado Que es imposible Organizar una consulta Debido a la crisis política Y social Que vive el país Y es que Haití atraviesa Una fuerte inestabilidad política Desde mediados de 2018 Y vivió su momento Más grave El pasado 7 de febrero Fecha en la que Moïse denunció Que la oposición Con el apoyo de jueces Tramaban un golpe de estado De forma paralela Haití atraviesa Una honda crisis de seguridad Que se ha agravado En especial Desde comienzos de junio Esto por luchas territoriales Entre las bandas armadas Que se disputan El control De los barrios Más pobres De Puerto Príncipe